¿Qué es la producción de Venezuela? Bueno, no creo, yo creo que si yo fuera el representante de la FAO la dejaría pasar por debajo de la mesa, no me metería en lío. Mire, las cifras que yo utilizo en esa carta son las cifras de la FAO. Las cifras de la FAO son las cifras del gobierno venezolano. El gobierno venezolano dejó de publicar los anales estadísticos agropecuarios en el año 2007, de modo que llevamos 7 años en que no se publican las cifras. Las cifras de 2008 en adelante que yo manejo son mis cifras y no son las que utilicé en la carta. Esas cifras son bastante peores de las cifras oficiales. ¿De dónde vienen mis cifras? De las asociaciones de productores, de informantes calificados, de la agroindustria, de los supermercados, de la evolución de los precios. Yo voy construyendo mi propia base de datos. Obviamente, esa base de datos tiene la debilidad de no ser una base oficial. Pero creo que refleja razonablemente bien, y algunos sectores dentro de la compleja cadena de los agronegocios, le presta algo de atención a mis cifras. En 1999, la producción nacional vegetal, que es la dominante, fue de 8.028.000 toneladas. Y teníamos 23 millones de habitantes. La producción en el año 2014 fue de 8.300.000 toneladas. Prácticamente lo mismo, pero tenemos 7 millones de habitantes adicionales. Eso explica escasez, explica inflación, puesto que hay una demanda creciente sobre un producto que no aumenta. Eso explica los comentarios que hacíamos en el receso, en la pausa. ¿Por qué los mangos están tan caros? Bueno, porque mango y aguacates son productos que requieren tiempo, para que la planta crezca, madure y fructifique. Y desde que el gobierno se dedicó a violar los derechos de propiedad, la gente no se atreve a sembrar productos de largo plazo. De ahí también la caída del café, la caída del cacao, la caída de todos los frutales, de todas las plantas arbóreas. Mientras que los productos anuales, como en el caso del arroz o del maíz, la gente sí se atreve. Entonces, nosotros hemos tenido muy buenos años de producción de maíz, como 2007 y 2008, pero bien adelante vino la intervención sobre agroisleña y los problemas son que no hay semilla a tiempo, no hay fertilizante a tiempo, no hay suficiente maquinaria, la maquinaria está envejecida, la gente está buscando máquinas viejas y sacando los repuestos para reparar máquinas nuevas. Por ejemplo, cuando comenzó este año, que no está en las estadísticas, la siembra de maíz, solo había el 50% de la semilla requerida. Ya para junio, que está muy avanzada la estación, se cuenta con el 80% de la semilla. Pero es que el 100% de la semilla tendría que estar disponible en abril. Y en abril tendría que estar disponible la maquinaria, los agroquímicos, tanto fertilizantes como plaguicidas, para todos los productos que dependen de la estación de lluvia. Porque no todo Venezuela está cubierto por sistema de riego. Buena parte de la producción depende de la pluviometría. Entonces, ¿se prevé mayor escasez en este rubro tan esencial para los venezolanos? Yo pienso que en el 2015 va a haber una caída, posiblemente entre el 10 y el 12% de la producción de maíz. Pero, consiguiente, vamos a tener que... Ya importamos mucho maíz. Casi todo el maíz forrajero, que es lo que permite la producción de aves y de cerdos, es importado. Mientras que buena parte del maíz blanco, para las arepas, es producido nacionalmente. Creo que este año vamos a tener un déficit mayor y serán necesarios más dólares para importar maíz. La palabra dólares entra en escena. Bueno, y en el caso del maíz son dólares, dólares, porque el principal proveedor de maíz es el imperio. El imperio mesmo. El imperio mesmo. Ahora, hay un punto ahí en todo esto. Estas caídas se han verificado cuando todavía el precio del petróleo se mantenía en 88 dólares, en el caso del año pasado, en promedio. Y el impacto de la caída se está comenzando a ver a partir de abril. Es decir, a la fecha, el ingreso petrolero de Venezuela está más o menos a la mitad de lo que era el año pasado por esta época. Es decir, la escasez de divisas todavía no se ha sentido con fuerza. ¿Es previsible que se complique aún más el cuadro general del desabastecimiento? Yo creo que sí, salvo que haya un cambio muy profundo de la política del gobierno, que yo personalmente lo dudo, si lo puedo medir a través del discurso oficial. La impresión es que más bien quieren fortalecer las políticas que hasta ahora han mostrado ser bastante poco adecuadas. Dificultades para el acceso a las divisas no solo dependen de las divisas disponibles, dependen también de los controles. Por ejemplo, la agroindustria viene sufriendo esos problemas hace tres años. De allí que a veces hay fallas en algunos productos porque no hay tapas, que no hay etiquetas, porque no hay algún aditivo. Creo que todos hemos observado cómo faltan ciertas cosas a lo largo del tiempo. Fíjense que una de las grandes crisis de desabastecimiento fue la de leche en polvo y esa ocurrió cuando el precio del petróleo estaba por encima de 100 dólares. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, porque el gobierno también tomó para sí la importación de la leche en polvo, ha tomado para sí la importación de todos estos productos. Y la importación y el suministro a la agroindustria requiere un buen director de orquesta, que tiene que saber cuándo entra el trombón y cuándo el violín. No puede ser una persona que ignore cómo funciona el sistema. Usted tiene que tener una cadena de frío adecuada. Acuérdense de aquello que se llamó pudreval en su momento, que fue ya hace algunos años. ¿Qué ocurrió ahí? El gobierno encargó a Baribén, que es la importadora de tuberías y de productos electrónicos, de insumos petrolera, le encargó la importación de alimentos. Y ellos cumplieron. Ellos importaron enormes cantidades de alimentos. No había cadena de frío que lo aguantara. Llegaba más trigo de la capacidad de molinería. Llegaba más leche en polvo que la capacidad de empaque y de repulverización. Y entonces comenzaron a aparecer cientos de contenedores con productos que se habían dañado. Eso hay que dejarlo al sector privado. Eso lo aprendieron los chinos después de las grandes hambrunas de la década del 50 y 60. China hoy en día tiene privatizado su sistema de producción, de distribución de alimentos, porque aprendieron la lección. Los rusos, en el 30 al 35, 5 millones de rusos murieron de hambre cuando el gobierno se apropió del sistema productivo privado, la red de distribución y las importaciones. Vamos a una breve pausa para volver sobre este problema. Entonces, ¿es estructural lo que está ocurriendo en Venezuela? Es la pregunta que damos al aire. Conversamos con Carlos Machado Allison, experto en temas de agricultura, agroalimentación, profesor universitario. Esto es Análisis Venezolano y en breve regresamos con ustedes. Si mencionas este anuncio, regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Si no tienes social security, ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 Northwest, 36 Street, Miami. www.quality-engines.com Quality Engines Auto Sales Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 horas breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo 5 dólares. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral. Dronic Solutions Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest, 72 Avenida Doral. Dronic Solutions. Vanguardia. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos. www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter. Baracars Rental Car. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami Té para Tres. Un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. Té para Tres. A partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. Los esperamos.